Me quieren, pues yo ya no sé si creen, las mujeres lloran, ya no creemos con puras palabras, ya no queremos pruebas, que nos prueben lo que sienten, con originalidad, con verdadera pasión, con dinero también cabrones, porque cuando uno quiere de verdad, uno lo cuesta con todo, por eso de regalas de esto no lo compras, lo inventó un cabrón hasta acá, si lo de ellos no es por ellos, el que quiere es un celeste, que le falte, mujeres unidas, jamás será vencida, si me quieren, pruébame luz. ¡Viva! 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 Gracias.